Pero no los va a escuchar. ¿Telizelina anotó el teléfono? No, por favor, dejá. No le manden WhatsApp que está de vacaciones. No, no le manden nada. ¿Cuánto café tomaste, Nico? Basta, Jason. Dale, Nico, contanos algo. Basta de llamarlo, en serio, te digo. Primero basta de llamarlo, en segundo, está de llamarlo al aire. Bueno. Por favor, te digo. Si estás pensando, te cuento que Finlandia es el país más seguro. Basta, Jason, dejalo tranquilo. No, tampoco. Nada. Uruguay está en el puesto 63. Ah, eso sirve. Ah, sí? Bueno. Uruguay, sí. Chau, Nico, abrazo.